Más alto que todo Tu nombre infinito Es mi alcanza Más alto que todo Eres Tu nombre infinito Es mi alcanza Dulce Jesús Dulce Jesús Dulce Jesús Dulce Jesús Dulce Jesús Más alto que todo Eres Tú Tu nombre infinito Es mi alcanza Más alto que todo Eres Tú Tu nombre infinito Es mi alcanza Dulce Jesús Dulce Jesús Dulce Jesús Dulce Jesús Dulce Jesús Dulce Jesús Y tus brazos me abrazan Tus manos me alcanzan Tus brazos me abrazan Tus manos me alcanzan Tus brazos me abrazan Tus brazos me alcanzan Tus brazos me abrazan Dulce Jesús Dulce Jesús Dulce Jesús Dulce Jesús Dulce Jesús